qué pasa chavales estamos en el capítulo número 7 si no me equivoco de de todas las zonas de cuarentena y nada estoy aquí otra vez con varís con yagán con rubert que nos hemos vestidos todos elegantes como veréis vamos todos en el traje blanco este y dorado y nada chavales saludar así yo estoy dando de quizá a uno que se ha portado mal y mira voy dando y que tú que que haces y yagán que está bien o no está bien un pequeño percance bueno pues nada oye nos vamos a pasar esta zona de cuarentena que se llama hotel del dragón rayado y nada estaría en ciudad vieja es de las pocas que nos quedan ya y estaría en esta localización del mapa para el que no la tenga seleccionada o no la haya visto o lo que sea y simplemente pues venís aquí y entramos para adentro así que nada vamos para adentro y a ver a ver qué se encuentra aquí dentro alguien me puede decir gente estamos ya dentro como veréis antes del dragón rayado objetivo recuperar todos los paquetes de ayuda y suministro dificultad difícil y recompensa 7500 supongo que serán cuatro paquetes o 55 en este caso son cinco así que nada vamos vamos para adentro y vamos a ver dónde están los paquetitos vamos a buscar ahí hay uno pero que habrá que buscarlo por otro sitio seguro yo entro patas alguien me puede decir si llevo el nudo la corbata bien mucho a ver dime a ver yo te lo digo sí sí lleva lleva la corbata lleváis toda la corbata viene vamos tan maqueado es tan guapos vale está en la puerta está en la puerta por la cual se entra hostia que hija que hay cosita buena mira este ascensor se puede abrir han durado la risa un loco a veces para este ascensor aquí abajo de este ascensor hay algo si hago para afuera que se rompe que se rompe que se rompe me maté casi me mato tío hay un gol de esos que explotan no se supone que estaba ahí el paquete sí ahí está pues nada aquí tendréis el primer paquete que lo hemos visto desde aquí fuera y que lo ha visto cógelo tú si quieres hacer los nombres venga cógelo pues nada vamos para arriba otra vez con el ganchito no hay problema alzamos el ganchito bim pam y otra vez arriba sin problema pues nada aquí está intentando abrir una puerta rubert en rubert o la abres o minaza tú verás un explosivo esos zombies tijos de puta no sé por qué no sé por qué coño no sé por qué coño explotan las o sea explotan las minas con los aliados no lo entiendo antes no explotaban antes tenía que venir un zombi o dispararla a nosotros a ver si la puedo abrir sí bien bien bueno aquí dentro creo que no hay nada pero bueno ya habías entrado por la otra puerta cabrones y por aquí que cabrones tío y no había ningún suministro aquí dentro aquí no hay nada ver si era ver por no hacer ni la intención de abrir el cofre azul el que que ha visto ha pasado por el cofre azul lo admirado y has dicho bueno que lo haga otro es que no tengo ganzúas no tengo algo ahora tiene ganzúas oye aquí hay una que hace falta una tarjeta por lo que se ve pero a la nada hay otro papete muy país muy país que esté abriendo una caja azul de éstas aquí tenéis dos cajas azules gente en la habitación nos han dado una mierda y el quique aún sigue en ello así que vamos a buscar al yagán y agante y agante todas estas donde estás aquí dentro aquí 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 tenéis el tercer suministro el segundo suministro perdón coger hoy hagan que las encontró tú ahí está y nos faltarían tres más por aquí veis que tenemos cajas aquí dentro no cajas difíciles no hay de momento y rubé se ha fijado en un detalle que alguien habrá mira aquí tenemos dos cajas azules más aquí tenemos dos cajas azules más que una alguien me abra la otra por favor que será donde está la otra aquí mirarme aquí en el pasillo aquí aquí hay una y esta la brolla vamos a ver si la conseguimos abrir yo las consigo abrir bastante rápida y por eso habéis flechas en las puertas qué yo 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 las clavó yo voy yo voy clavando las flechas para saber que revisa a esa sala de la estrategia hoy es una estrategia que hay casas que te dejan loco dije sí que sí vale ves ahora me iba a ir para otra sala pero como he visto una flechita y ya no voy a ver si es que aquí se supone que podríamos abrirlo con una llave si no pero no pero no creo que es por aquí por aquí no no por ahí abajo ya no por ahí abajo ya hemos encontrado para arriba no se puede así que hay que aquí hay otra tiene que haber en algún sitio una tarjeta por cojones para aquí hemos entrado aunque haya tarjeta no has visto que no te la pide tampoco vale creo que ya sé lo que hay que hacer hay que ponerse en este ascensor no en este ascensor no hay que hacerme una puta mierda vale más para abajo de tirar más para abajo yo creo que es aquí barra dónde dónde donde aquí abajo estoy yo estás tú si es ahí pero por arriba por arriba no por abajo aquí vale alguien ya ha entrado no sé cómo pero alguien ya ha entrado ah no 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 o sí 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 que es aquí sí que es aquí sí sí que es aquí sí vale aquí tendríamos ostia vale aquí tendríamos el tercer suministro vale ahí lo tenemos y el cuarto vamos a ver si está aquí nos haría falta una tarjeta en serio para entrar no vale en esta en esa habitación se tiene que poder entrar de alguna manera si ahí están abriendo la puerta y siga que seguro que tiene caer ahí un suministro vamos ya que tú puedes vamos vamos curaros eh y vamos el rober va sin vida eh vale pues parece ser que no no hay ningún otro suministro de momento hay una caja azul más por aquí vamos a quedarnos aquí rezagados de momento para que abra la caja te vas del grupo pues adiós para que no vengan zombies coño a ver venga a ver cuánto tarda quién es el que está abriendo la caja no ya está eh si está abierta ole menuda mierda vaca más grande vaca de la vaca pues nada en esta sala tampoco en estas salas tampoco hay vale parece ser que esta se puede abrir hola hostia sorpresa hijo puta vale aquí aquí estaría el cuarto paquete como veréis gente vale aquí el quinto y el ki que tiene el quinto aquí o sea estarían prácticamente juntos uno en esa sala y otro en esta sala que lo coja quien quiera lo coja Kike mismo o quien sea y ya tendríamos la misión pasada a ver el cuchillo si si lo tengo en legendario yo si está guapo pues nada gente espero que os haya gustado este capítulo número 7 creo que no quedarán muchas si quedan quedarán una o dos como mucho y nada de gente decirle adiós a los suscriptores ha sido un placer hasta luego amigos adiós ya sabéis darle a like comentar y nada hasta la próxima adiós chao